Y bien, bueno, aquí tenemos la computadora que está enviando el audio a través del mini plug, lo manda a los altavoces. Yo al escoger un tema, se oye claramente en los altavoces. Entonces, el detalle es que al conectar el cable HDMI de un proyector, así como lo voy a hacer acá. Ahí está. Al conectarlo, se va el sonido de los altavoces. Ya no está siendo efectivo esta salida. ¿Por qué? Porque está enviando el audio al proyector. Entonces, lo que tenemos que hacer únicamente para que nos devuelva el audio a la salida del mini plug, es venir acá en esta parte. A ver si lo logramos ver. Donde está el icono de notificación del volumen, le damos un clic, se abre esta ventana y me dice que está enviando el sonido al proyector. Entonces, lo que tengo que hacer aquí en esta flecha, le doy un clic y le digo que me lo devuelva el sonido, pero a los altavoces. Aquí dice Spreaker, Relative High Definition Audio. Ahí le damos un clic y me lo devuelve a los altavoces, que es este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!